La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán Desde hace tres años, la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Yucatán está trabajando con dos planteles educativos del municipio de Tzucacab, en la Primaria Vicente Guerrero, y en la Gustavo Díaz Ordaz, en la Comisaría de Cadmis. Esos trabajos incluyen un levantamiento de datos de un proyecto de investigación que se llama Cronología de erupción y rasgos oclusales relacionados con el estado nutricional de los alumnos. La maestra de odontología, Laura Pérez Traconis, informó que el levantamiento de la información se está haciendo una vez al año, es decir, que será por seis años, de los cuales tres ya se hicieron. En la actividad estuvieron participando alumnos del posgrado de ortodoncia y los pasantes de la licenciatura de cirujano dentista. Entrevistada en la Primaria Vicente Guerrero, la profesional informó que se trata de un estudio a largo plazo que se está realizando y al finalizar el proyecto, se medirá el crecimiento y desarrollo óseo y dental de los niños de ese plantel, lo cual se relacionará con el estado nutricional que tienen los estudiantes. Laura Pérez indicó que se está trabajando con 150 niños de ese plantel, a quienes se les empezó a atender desde primer grado, y el estudio concluirá cuando estén en sexto. Señaló que la investigación está ligada con el proyecto Yucatán es mi casa. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.